¿Qué significa ser coordinador de divisiones y fellers? Bueno, es una pregunta importante. Yo creo que es una responsabilidad muy grande, primero y principal. Es un trabajo que se lleva a cabo en el día a día. Por ahí un coordinador es un formador de formadores, tiene que estar a cargo del recurso humano que compete en lo que es la estructura del fútbol juvenil, digamos. Creo que alguien que debe tener un recorrido, experiencia en este caso, en lo que es trabajar con juveniles, lo más importante de esto es que el club le brinde al entrenador recursos también para que pueda formar a los jugadores, a los juveniles. Hoy por hoy nosotros a Las Palmas desde hace ya un tiempo venimos trabajando con mucha seriedad. Ha habido un cambio a lo largo de los años. Hoy por hoy nosotros estamos transitando la competencia del día cordobesa y la competencia del fútbol regional juvenil. Tenemos una estructura también de escuela de fútbol que ya tiene su coordinador. Pero bueno, nuestro trabajo es potenciar juveniles a futuro. Tratamos de asociar el trabajo de los equipos grandes, de lo que es Belgrano, de lo que es taller, de lo que es instituto. Y bueno, creo que estamos encaminados. Primero y principal yo creo que debe ser el jugador, debe ser disciplinado. Pero después el jugador debe ser técnico, debe saber asociar el juego colectivo, debe interpretar el juego en todos los aspectos, ya en lo táctico, en lo técnico, en lo estratégico. Debe ser un jugador hoy prácticamente completo. El fútbol de alto rendimiento ha progresado mucho. Las palmas, como te digo yo, venimos trabajando para que nuestros jugadores lleguen de la mejor manera al fútbol de alto rendimiento. Somos un semillero muy importante. Si vos haces o pensás a lo largo de estos años, los jugadores que han salido de esta institución son muchos y han llegado a equipos de Superliga, han llegado al fútbol europeo, han llegado a la selección argentina. Pero hoy por hoy, si no estamos preparados, yo creo que el sistema por ahí te deja un poco de lado. Nosotros, ¿no? Como formadores, como docentes. El recurso humano, lo que son los entrenadores, ya son entrenadores recibidos, preparadores físicos también recibidos. Entonces yo creo que ya vienen con una buena preparación, yo creo que ya vienen sabiendo a que vienen a trabajar de una manera, digamos, seria, digamos, ya a potenciar el jugador. Yo creo que los entrenadores hoy por hoy tienen que estar más que todos actualizados en lo que es el fútbol cubano. Hoy tenés congresos que se están haciendo muchos en el fútbol de Córdoba. Yo creo que es algo importante eso a futuro para todos los entrenadores, porque yo creo que todos aprendemos de todos. Y hoy por hoy, hace un tiempo, yo creo que hace un poquito tiempo, en Río Tercero se hizo una capacitación que creo que la condujo Pablo Álvarez, donde vino, donde dice harto gente de Talleres, de River, de Belgrano, de Instituto. Y bueno, yo creo que a futuro eso nos va a servir a todos. Porque yo creo que el fútbol de Córdoba por ahí tiene que unirse, que unirse para que nosotros los entrenadores tomemos todas las herramientas que todas las instituciones tengan y por ahí juntos se ir encaminando el fútbol jugador y la futura. Yo creo que el fútbol de Córdoba tiene muchísima gente con capacidad. Yo creo que muchos entrenadores recibidos, pero si yo me preguntaba a mí personalmente, yo creo que hoy todos los entrenadores deben tener el curso técnico probado y si sos preparador físico tenés que ser también preparador físico recibido. Si nosotros queremos que esto siga evolucionando para que el fútbol de Córdoba siga encaminado de la mejor manera, yo creo que hoy por hoy el tema capacitación es lo más importante. Si hay una metodología de trabajo, una filosofía, digamos, de trabajo, que el fútbol de Las Palmas a lo largo de los años siempre se caracterizó por el buen trato del balón. Yo creo que desde la década del 80, desde ahí ya hubo un antes y un después en el trabajo. Y Las Palmas siempre buscó ese buen fútbol. Obviamente que hoy por hoy se ha agregado, hay muchísima innovación en el fútbol de hoy. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros trabajamos con lo que es el videoanálisis que sirve muchísimo para corregir. Entonces al juvenil ya le estamos brindando una herramienta más para que pueda, digamos, mejorar los errores que pueda llegar a tener desde lo táctico. Que el club, más allá de todo, hace un trabajo social en esto. Esto lo estamos vinculando al deporte. Nada más que el fútbol hoy por hoy siempre es el deporte número uno en el mundo. Entonces, a lo que te decía yo, vamos a lo social. Yo creo que más allá de que el pibe venga al club, donde nosotros intentamos formarlo como jugador de fútbol, también yo creo que estamos formando a una persona, estamos educando a una persona, disciplinarlo. Y el día de mañana, si este jugador no llega a ser jugador profesional, que tenga el mejor recuerdo del Club Las Palmas, que el Club Las Palmas por lo menos lo educó, le enseñó, que le dejo un buen mensaje a futuro, digamos, para su vida de persona. Padres tenés de todo, tenés de todo un poco. Tenés el padre que entiende todo, tenés el padre que por ahí sueña con que el chico llegue y tenés el padre que por ahí ya tiene el pensamiento o no, por ahí cree que el jugador va a llegar sí o sí, y bueno, crea expectativas, crea presiones en el juvenil. Por eso digo yo, es por ahí complicado tocarle un poco el tema. Es difícil conformar al papa del jugador juvenil, porque el jugador juvenil cuando juega, juega y porque lo saca el entrenador, porque lo sacó, y el jugador que tiene que esperar en el banco porque entró un poco menos, y el jugador que se quedó afuera de esa convocatoria, también ese papa criticó al entrenador porque el jugador se quedó afuera. Yo creo que es un poco difícil el fútbol, sobre todo de competencia. Yo creo que nosotros como institución, yo como coordinador por ahí, deberíamos hacer alguna que otra reunión para ir definiendo ítems o reglamentos o explicarles a los padres la conducta hacia ir. Siempre se analiza y se ve la posición a donde se terminó. Pero lo más importante de esto, hoy por hoy, no sé si es la tabla, lo importante es que nosotros como club Las Palmas de Córdoba siguen nutriendo el fútbol argentino de jugadores juveniles. Y yo creo que eso es a lo que nosotros apuntamos, a que estos pibes lleguen a equipos de Superliga, a equipos de competencia de AFA, para que el día de mañana pueda dar un salto al fútbol profesional. Hoy por hoy trabaja el plantel de primera con el plantel de cuarta y resero en el mismo predio. Y después de lo que es de quinta división a décimo segunda, trabajamos en otro predio. Después ya tenemos lo que es estructura de escuelita, donde maneja la categoría cebollita y donde manejamos todas las edades de las categorías que yo te nombré anteriormente con el coordinador de escuela. El trabajo es organizado de acuerdo a la edad de cada pibe. Siempre hay reuniones, por lo menos una vez al mes o dos veces al mes hay una reunión obligatoria donde está el coordinador de la preparación física también, donde estoy yo con todos los entrenadores y analizamos la actualidad de los resultados, como hablábamos anteriormente, y vamos viendo qué podemos llegar a modificar para corregir algún error, para ver qué tenemos que potenciar. El jugador juvenil del Club Las Palmas debe conocer todos los sistemas de juego. Nosotros empezamos con las más chicas que son promocionales, con el sistema básico, que es el 4-3-3, y después ya de novena, inclusive décima, hasta llegar a cuarta división, ya hacemos que el jugador conozca todos los sistemas de juego, que creemos que son importantes, para que el día de mañana cuando el juvenil sinter se inserte en el fútbol, o en el de AFA, o en el fútbol profesional, tenga conocimiento. El club hoy por hoy está trabajando con un nutricionista, se ha sumado no hace mucho tiempo, pero es algo que se innovó con el tiempo acá, y bueno, hemos agregado eso, y bueno, yo creo que a futuro también eso debe ser un requerimiento importante, el mensaje debe ser la alimentación que debe llevar a cabo el jugador, para también tener un mejor rendimiento deportivo. Lo nuestro es seguir proyectando, seguir potenciando, pero para todo eso nosotros tenemos que seguir creciendo, y seguir actualizándonos. Hoy no nos podemos permitir ir para atrás, sino que mirar siempre para adelante, para modernizar todo, y yo creo que todo ha cambiado a futuro. Hoy por hoy, yo creo que si no trabajas con videoanálisis, yo creo que ya comienza a costar un poco más, es importante también. Nosotros en Juveniles somos, humildemente lo digo, una potencia futbolística, desde hace un largo tiempo, siempre proyectamos juveniles, todos los años estamos metiendo un promedio de 6 o 7 jugadores en el fútbol de Superliga, que yo creo que por ahí, no sé si todas las instituciones tienen la facilidad de hacer eso. Hay muchísimos clubes que están trabajando muy bien, hoy por hoy, más allá de los grandes, vos tenés, no sé, tenés Barrio Parque, tenés camioneros, que bueno, que han dado un salto de calidad en su trabajo, y vienen creciendo, pero yo creo que Las Palmas ya es una realidad desde hace un tiempo, y bueno, eso nos llena de felicidad y orgullo, y nos da fuerza para nosotros seguir haciendo las cosas con muchas más ganas, para, digamos, para seguir mejorando. Nosotros tenemos que estar capacitados, y bueno, yo creo que el club crece de esa manera, no hay otra manera, pensar en el futuro es capacitarse constantemente. Yo creo que hubo un antes y un después, desde el año 2013, yo creo que eso despertó a la barriada, despertó a la gente del club, al hincha, al directivo mismo, yo creo que eso lo encendió, encendió a todos, unió a todos, y bueno, se trabajó de la mejor manera, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, porque por ahí en el 2013 no contábamos con, quizá con el apoyo que hoy tiene el club, no porque no lo hayamos tenido en aquel momento, sino porque todo esto fue creciendo, después de aquella participación, en ese primer Federal B. Sí, sí, yo estoy totalmente convencido que hubo un antes y un después, pero para excelencia de esto. Por ejemplo, hubo muchísimos jugadores que jugaban la Liga Cordobesa en aquel 2013, y después fueron, la mayoría de ese plantel fue a equipos mucho más importantes, digamos, a poder ganar algo más de dinero también, porque eso los ayudó a ser un poco más profesionales, y bueno, después también llega lo que es el fútbol juvenil regional de AFA, que se estudió durante algunos años, y bueno, cuando nació la posibilidad, la dirigencia no lo dudó, porque está convencida de que el trabajo de los juveniles, que el semillero, es lo más importante, yo creo que la inversión es importante que tiene que hacer un club para futuro tener su fruto. Nosotros hicimos un gran trabajo aquel año, y yo creo que hoy también se está haciendo un gran trabajo. Yo creo que son distintas épocas, han pasado muchos años, y el club creció muchísimo, y bueno, ha cambiado, no sé, desde el lugar de entrenamiento, mejores campos de juego. Sí, lo que va a ser para nosotros algo muy importante es el predio, donde vamos a contar con cinco canchas de once. También se tiene pensado que nuestros juveniles hagan de local, obviamente en ese predio, pero creo que eso va a ser un salto de calidad para la institución. Si intentaremos hacer algo así como la Agustina, un poco más chico, pero bueno, orgullosos de poder brindarle eso, no solamente a nuestros jugadores, sino al fútbol de Córdoba. Muchas instituciones de fútbol grande, que están por atrás de los juveniles de Las Palmas, si bien nosotros respetamos, porque es algo que se debe respetar, que se ha firmado con Belgrano, que nos apoya de la mejor manera, eso no, la verdad que tenemos que agradecer el apoyo de ellos siempre, pero bueno, hay muchísimos juveniles en otras instituciones que por ahí no son incorporadas a Belgrano. Te lo digo de corazón, de estar ya hace un tiempo con el fútbol juvenil de Las Palmas, yo creo que nosotros tenemos uno de los semilleros más importantes del fútbol de Córdoba. Hacemos una reunión, sí, tenemos reuniones y hablamos de todo un poco. Sí, sí, aparte de una metodología de trabajo, yo entrego, antes de que arranque el año, está la planificación hecha y yo les entrego un cuadernillo de entrenamiento que nosotros les entregamos donde ellos llenan día a día el trabajo de la semana. ¿Tienen una tarea? Obvio, mirá, también hay una planilla, hay un resumen del partido, es la tarea de ir después a ver el video con el jugador, lo que vos no filmás, el técnico tiene que después, en teoría, tiene que cortar y pegar, algunos se lo hacen los profes que saben más, pero lo ven juntos, ¿viste? Pero el técnico tiene que cortar y pegar de acuerdo a la baja de línea, ¿me entiendes? Lo que son las pelotas paradas a favor, las pelotas paradas en contra, los saques laterales a favor y en contra. Lo que es sistemas y todo eso, de lo que es de cuarta, décima división, tienen la obligación de enseñar todos los sistemas. Después vos jugás con el sistema que vos creés más adecuado para la categoría, hay una baja de línea, ¿me entiendes? No vamos a jugar con tres defensores, eso nunca. Obviamente que si vos tenés necesidad en un partido, yo, el técnico, si quiere, metí dos defensores, cinco delante y lo gano, después que se vengan, ¿me entiendes? El fútbol es después ya, ¿viste qué pasa? O perdés 5 a 0, o lo empataste. Claro. Pero... Lo interesante es eso, la tarea que tienen los profes el día lunes, después de los partidos, tiene una tarea aparte, más allá de planificar el entrenamiento de la semana. Más allá de planificar la semana, tienen que ponerse, ver el video del partido y analizar, las situaciones de juego. Si haya ganado o no, el video análisis está. El video análisis está porque es por el bien del juvenil y por el bien del entrenador. Ese entrenador, cuando llegue a primer, algún día, va a tener la capacidad, va a tener la práctica de ver un partido y de saber analizarlo, incluso hasta de estudiar a su rival.